La voz de tu gloria ilumina Mira Ana, mira Ana, son los morir es vivir ¿Quién es esa señora? Desde hace rato también me pregunto quién es Ay, hasta mi control se espantó Morir es vivir Es su voz en español de españolete Esa vez solo fue el policía un día Yo conseguí escapar, pero muchos no pudieron Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno No tenía otra opción Las pruebas ¿Eso no es del 6? Ah no, pues el 6 todavía no pasa aquí Qué estúpido Creo que sí Igual y le mocharon la cholla Pa' meterle el virus O no sé Solo me invento cosas Debe serlo Uf, ahora sí parece el Resident 4 Así que dime Yankee ¿Qué te trae a un sitio tan horrible? Porque estamos en medio de la nada Digamos que... Busco a alguien Ese alguien debe ser muy importante El jefe lo dejó bien claro Ayudadle, dijo Bueno, seguro que no hemos venido a hacer una barbacoa Ja, ja, ja Qué divertido es ese güey Ja, ja, ja Qué extraño sentido del humor Te voy a contar un secreto Entre nosotros A ver, dime Ha desaparecido mucha gente por aquí Y lleva pasando el tiempo Cuidado, cojo feliz Bueno Entonces será un día como otro cualquiera Llevamos una semana buscando a unos excursionistas Seguro que os morís por ayudarme No me da para ese carro de control remoto Ese... Esa camioneta Suena Ah, sí se ve bien mamón La naturaleza llama Ahora vuelvo Sí Unas palomitas para ver el stream Cultívate un maíz, Ana Y de ahí sacas Pa' tus Pa' tus palomas ¿Tú fumas? Sí, se siente diferente Hasta se siente bonito ¿No que en ruso? Me dio el calor No manches Piché compo Ni ruido hace Correcto ¿Hay alguien ahí? Ah, pero no fue el Howers Porque ahí La compo Ay, chico Ay, hijo de su madre Me muere ¿Pero aquí va? Olito Limpio Pues sí que se está tomando su tiempo ¿Se habrá caído? ¿Y si vas a echar un vistazo? No, hombre viejo huevón Pues no, sí son altos Pero, pues mírala Creo que agarra más de la gráfica O de algo, de alguna manera Está jalando más mejor O sea, me va sin ningún pedito No como el Hogwarts Que nada más empezó Y ya andaba Ay, ayúdame Me muera Ay, no sé qué controles hacen ¿Qué? A ver, ¿ese es para correr? Este no hace nada por ahora Ah, o con R1 corro ¿Dónde se ha metido? Qué loco Si ponen varios botones para Unas opciones Y está rarito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Esto no era de Die en el... ¿De Moana? Yo digo que sí Ah, no, ya me acordé que no ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? La mamá de Bambi Era Bambi Un gato Un permiso, ¿eh? Se acerca el juicio No, ¿qué es? Qué mello Uy, uy, uy Dijo Chuy ¿Qué es esto? Sí Pero es que, pues, también en ese tiempo, pues Costaba más hacer cambios de día Y de noche Bueno, que tampoco tanto, pero, sí Era cosas que no eran necesarias ¿Y para qué hacer cosas innecesarias? Busco a un policía Vino aquí Ey, sordito Perro Acá me caso ¿Y en cuántos capítulos acabé el Resident 4, Ana? ¿No te acuerdas? Ay, conejo Ábrete, perro Ah, un poco ya lo subí Uy, qué pedo Esto no me gusta Suave Como la luz Y tu mirada Suave Está bien, señor Ah, nomás no veo nada Chale, se ve más en la compu Digo, en el stream Que en mi Que en mi pantalla Así que si me ven morir No crean que Ay, pinche ratotota Ay, ese sí me dio ñañaras Uf, qué bonita Luz Con dientes de cierre Ah, sí es este el don Lo picaron Te oigo ¿Dónde estás? ¿Qué me está pasando? Cierto, ahora que me acuerdo En el Juego viejito No sé, este No te encontrabas al guardia Nada más te encontrabas al güey Te subías y decías Ah, qué pedo Ay, cabrón Ah, no veo nada Suéltame Esto va de mal en peor Ay, no tengo balas Creo que aquí ya no lo dicen Ay, por ahí ¿Para qué quieres saber eso? Jaja, saludos Suave Con arbus Tu mirada Suave Ay, ojalá Sí haya más luz En lo que sigue ¿Por qué? Porque me acuerdo Poquito De todos los acertijos Y tal vez haya más Entonces quiero ver bien Turu, turu, turu Nido Aquí, cóndor 1 Aquí, Hannigan Situación Uf, la Hannigan La hija del presidente Aguilucho Es de este pueblo Tal y como esperaba Muy bien Necesito que busques un lago Puede estar por allí Recibido ¿Será que seguirá ahí El monstruo? Pues yo digo que sí No, no Pues el otro también Lo acabé al cine Aunque tal vez aquí Haya más Muchísimas más cosas Entonces como que Si la huevita Con permiso No, ese güey Sí, se vio como que Se estrelló Sí, el Nemo Mira como se soba Su pancita Ah, y aquí no se la sobo En el En el demo Sí se soba La panza De que se metió Un putazo Ay, no le dispare No hay peta No hay peta Manisian Ok, si se recarga Sí Pólvora Oh, una máquina De escribir Tiene duda Al maletín Caja Guarda Extend equipo A ver almacenamiento No Nosotros vinimos A ver ¿Me pongo el dorado, Ana? O el Cafecito Nadie del dorado Estos son amuletos Ah, que mamón Ahorita no hay pa' qué Guardar Para parecer narco Lo va a subir Pichibrillo Chido, no veo Me cagan o veo Ay, no más ¿Está al máximo? Ah, ahí está Ahora casi No, bueno El stream parece de día Ah, pues sí es de día Ah, no más Si se escuchan De ese lado Un perrito Morido Municionancia ¿Quién lo gritó? Ah No manches Ah, perro Maldita No me jodas Cálmese Ah, manches Se me había acostumbrado A que se A que con triángulo Digo, que con cuadrado Atacaba Sí, no manches Sí, no manches Anastasia Ay, se siente bien O así Sobre el control Vibra Y todo Mira que hay una trampa No hombre, se No, tal vez que ahí Cuando tenía Diez Pero no, no me jodas Ya, ya sabes Ya sabes que estamos aquí Ah, no man No, ese es Pa' putos Yo me voy a pasar el juego Con esta vida Listo Muerte, muerte Ay, sí, se murió Pechetas Ah, sí, se ve chido Cómo se tambalea La verdad No sé si de verdad Este Este Me está afectando algo Pero Pero se ve chido Cerra Ay, no tengo No tengo este Druga verde Somos machos De tontas Era No somos machos Pero somos muchos Están chidos ¿No? ¿Qué pedo? ¿Qué cayó? ¿Una cabeza? Ah, sí Chale ¿Ya es esto? Entonces creo que Sí me voy a tener Que curar Ayuda Mi compa Mierda No, no, no 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 Mucos Vámonos de aquí Con los Buebu Buebutos ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah, mira Ahí hay una plantita verde Con esa la armo Sí, sí, sí Ya sé Ya sé Muy bien Sigue funcionando Como siempre Ah Sí, seguramente Siena Cállese No haga pedo Señora No haga pedo Vamos despacito Si me puedo pasar ¿Pero pa' qué? Yo digo que ya empecemos El desmadre, ¿no? Vámonos Ah, la muerte silenciosa No manches Esta parte la he jugado un buen de veces Pero siempre me pone En el billete Será una broma Ah Mucos Ahí está listo Corral, corre, 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 corre Ay, aquí también hay vanigas Vámonos, vámonos, vámonos Órale, güey Ay, no seas mamón Ah, lo puedo matar Ahí Fórmense, fórmense Toma Ay, ay, ay Ay, qué bonito La primera muerte Bueno, había que verla Si no, ¿pa' qué vinimos? Si no, pa' ver muertes Ay, vámonos El La otra vez sí lo pasé bien rápido, ¿no? Bueno, o sea, lo pasé sin Casi muertes Bueno, pero pues es que aquí ya hay nuevas animaciones Hay que verlas, ¿no? Digo, para eso están Sí, sí, ya, ya, ya Nada más porque hay que verlo Si no, me enojo Ya Mierda Ay, esto no lleve para esto Chale, aquí no hay nada más que esta Y quién sabe si tenga algo chido Eh, dinero Bueno, pues sí es bueno, pero pues X Dinero ¡Órale! ¡Caís! ¿Tú qué dices, Ana? ¿Debería de poner ahora siempre el emote de Leon? ¿O los demás emotes? ¡Vámonos! De retache Y si se saltar, saltar No hay nada más ni vía de suerte Don du 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 e… Tu 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 Alágrima índigo Esta cosa ahí ¡Vámonos, pues! No, mira, ahora fue un señor Órale, quítate Cáigase Ok, todo bien no entra Ahí entró, pinche detector Uy, vámonos Acuérdense, aquí hay una espinela Bueno, por lo menos desde que me dio juego Uy, me lanzaron a alguien Ay, lo voló, lo he hecho ya de una Se supone que aquí no suben Ahí está, ahí está, ahí está Acasito Vámonos Ay, esto Con permisito Qué imbécil estoy Ay, hijo de su madre Viejo erizo Intenta preparar esto Trépate esta No manches Se me dio putasísimo No, no, pero ahorita que se junten me los reviento a todos Oh, sí, dijo la frase Ana, dijo la frase Ah, no, con esto no se cayó Ahí está Ahí está Ay, córrele, córrele, córrele No manches Si me alcanzó Qué basura Es que era el otro botón Es que había que ver la animación Ana Tú no entiendes Eso No es que yo me muera Ay, 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 hijo de su madre Bueno, ya vimos que en realidad no sirve de nada Meterse a la casita primero Cerrar esto Despacito Tranquilito Recuerden, chavos Es mejor llegar vivo que no llegar Ay, me recuerda a la primera vez que jugué Resident 4 Me moría mucho Te voy a partir a pedazos Uff, qué buena frase Anotala Mario U Chán, me gano Trépate esta Como dice el lío Bueno, vámonos de aquí ¿Qué salvatpor? Chá-los 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 Mierda La granada los hizo, mierda Olé, güey Ponle la otra pata Vámonos, pues Tampoco hay que ser tercos, chavos No se queden en un lugar Ciertamente si ya está enfrente, pues ya está Oíste, anda, dijo otra vez la frase Ay, hijo de su madre Oh, qué pedo, pinche viejo, violento Ah, no manches Una vaca loca se salió Uy Chales, me encerraron Suéltame, güey, suéltame Ay, si estoy tenso de mis patitas Estoy como que me levanto con las piernitas Dios tonto No, 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 no